En los Juegos Paralímpicos de París 2024, la delegación mexicana sigue dejando su huella al sumar ya 14 medallas, destacando las actuaciones de Edgar Ulises Fuentes y Amalia Pérez. Fuentes se llevó la medalla de plata en la prueba de lanzamiento de jabalina F54, con un impresionante lanzamiento de 30.53 metros, quedando a tan solo 24 centímetros del oro, que fue para el ucraniano Iván Rebenko. Este resultado reafirma a Fuentes como uno de los mejores del mundo, tras sus victorias en el Campeonato Mundial de Kobe y los Juegos Parapanamericanos de 2023. Por otro lado, Amalia Pérez, una leyenda de levantamiento paralímpico, consiguió una medalla de bronce en la categoría de 61 kilos, logrando levantar 130 kilos. La nigeriana Onjin Yechi Mark, con un récord mundial de 150, se llevó el oro, y la china Jianjinkui, con 140 a la plata. Con esta medalla, Pérez suma otro logro a su brillante carrera, donde ya había conquistado 4 oros en ediciones anteriores en los Paralímpicos. Con estas nuevas medallas, México se posiciona en el lugar 27 del medallero, con la esperanza de cerrar entre los 20 mejores países del mundo. No olvides darle like y síguenos para más contenido. Presentó Liberal del Sur